Estados Unidos es ahora parte en la guerra civil en Siria y esta circunstancia cambia la situación completamente, cree el observador del diario ruso Comerçant Maxim Yusin. El cambio de estrategia se produjo, a su juicio, al adoptar Washington una nueva estrategia respecto a Damasco. Como autorizó hace solo unos días el presidente Obama, la aviación estadounidense debe ofrecer ahora protección a la denominada oposición moderada tanto contra los grupos extremistas como contra las tropas fieles a Damasco. De esta manera, cree el periodista, cualquier amenaza a los moderados puede servir de pretexto para una intervención armada estadounidense con el fin de derrocar a Bashar al-Assad. Antes había habido amenazas, se presentaron ultimatums, en una ocasión Estados Unidos estuvo a punto de iniciar una operación bélica a gran escala que se logró evitar en el último instante, recuerda el autor. Pero el Rubicón no se había pasado. Ahora se están reuniendo todas las condiciones para ello en un futuro próximo. Para el analista los planes de Estados Unidos son absurdos. Si mañana, los moderados, inician un asalto a OMS, AMA, Damasco o Latakia, que están pobladas mayoritariamente por alahuitas, ¿cómo debería actuar el ejército para esquivar la espada de castigo de Estados Unidos? ¿Rendirse inmediatamente, dejar sin resistencia sus posiciones y todos los poblados? Estados Unidos prohíbe oponer resistencia a los opositores moderados, recuerda Ayushin. Además, la distinción entre oposición moderada y radical es artificial, recuerda Ayushin. A veces los moderados tijen alianzas con organizaciones islamistas radicales como el Frente al-Nusra. En otras ocasiones sus combatientes acaban formando parte del Estado Islámico. Esta lógica solo sirve para la retórica de los políticos estadounidenses y, asevera, no en absoluto para la aspera realidad de Oriente Medio. ¡Gracias!